gracias por continuar con nosotros academia de padres hoy tratando el tema de los videojuegos y gracias a gina por sus recomendaciones siempre efectivas así mismo es franklin ahora mismo nosotros les damos la bienvenida a mani rosado que tiene muchas cosas importantes que decirnos con respecto a este tema veamos qué es lo que nos quiere decir vamos a escuchar la voz de los hijos nuestros ahí yo nací a finales de los años 80 lo que me tocó vivir la generación de los videojuegos donde comenzaron a salir el nintendo el atari el 64 el playstation pero recuerda cuando niño cuando no habíamos experimentado el contacto con este mundo virtual yo jugaba la plaquita el escondido el topao y un sin número de juegos infantiles pero desde que nosotros tocamos este nintendo por primera vez fue como que el mundo colectivo social comenzó a quedarse afuera y comenzamos a vivir en un mundo individualista utilizando los videojuegos dentro de nuestras casas quizás solo a veces invitábamos al vecino pero generalmente estábamos solo utilizándolos mis padres comenzaron a prohibirme utilizar los videojuegos a altas horas de la noche también algunos videojuegos como mortal kombat yo no lo entendía en ese momento pero ya como joven en la actualidad entiendo que eso tenía un propósito mis padres muchas veces no dejaban que yo utilizar el videojuego y era para que yo pudiera tener otras alternativas de convivencia ellos generalmente en vez de quitarme el videojuego ellos lo que hacían era que me daban opciones de bueno si quiero estar en la pelota si quiero estar en clase de música de guitarra y o de natación entonces ellos lo que hacían era que de manera astuta nos daban otras opciones para que nosotros quizás reduzcamos un poquito más el tiempo que le dedicamos a los videojuegos recuerden que eso era algo nuevo algo muy llamativo y para cualquier niño o niña era un privilegio poder comenzar a utilizar estos videojuegos hoy en día vemos como muchas familias dominicanas en este momento están atravesando situaciones difíciles porque el uso excesivo de estos videojuegos ha provocado lo que es un vicio muchos niños niñas adolescentes y jóvenes ahora mismo viven en vicio o en viciados con el tema de utilizar estos videojuegos todo el día sin importar si es en la mañana si en la noche y esto lo que ha provocado es que los chicos y chicas se aíslen en un mundo virtual que no es la realidad y terminan viviendo como nos pasaba muchas veces cuando comenzó esta fiebre de los videojuegos en un mundo individualista de manera muy personal entiendo que el problema no es la herramienta en este caso los videojuegos sino más bien el uso que se le da si se le está dando un uso excesivo lo que va a hacer es que las personas se aíslen y si está el chico o la chica utilizando el videojuego sin supervisión de los padres puede ser que estén utilizando juegos de matanzas de venta de drogas de unas sexualidades desenfrenadas y esto lo que puede ocasionar es que el chico o la chica piense que en realidad o sea en nuestra realidad es algo cotidiano o común donde realmente no lo es y termine creyendo que la realidad virtual es la realidad de verdad entonces yo lo que puedo orientar a los padres es que supervisen el uso de los videojuegos así como mi padre lo hacían conmigo y también den otras opciones en vez de quitárselo a la mala a la fuerza del videojuego mejor brinden otras opciones como mira qué te parece si podemos mejor jugar béisbol en esta hora también ponen horarios den opciones en vez de quitarle el videojuego porque también eso puede provocar un gran conflicto ya que si la persona está muy adentrada del videojuego esa opresión de quitársela a la mala puede tener un efecto contrario así que padre con amor con mucha paciencia tengan paciencia amen a sus hijos quieran a sus hijos supervisen a sus hijos y también busquen opciones donde los videojuegos no sean la prioridad en sus vidas y continuamos en la academia de padres gracias por su sintonía y ahora quién más nos puede dar consejos sobre los videojuegos que unos padres que saben al respecto claro la envidiendo esta situación a ver qué tal y a quién tenemos para que nos hable de esto tenemos a la familia robles polanco con nosotros fátima y franklin tu tocayo france y bienvenidos y bienvenidos a academia de padres gracias a ustedes por la invitación excelente y vamos a conocer la por la familia de ustedes quienes son cuantos hijos cuantos niños tienen de casa de ustedes que nos cuentan de su familia bueno nosotros somos fátima y franklin tenemos 24 años felizmente casados con tres hermosos hijos que hemos procreado cuáles carlos luís carlos de 22 años laura virginia y franklin román 3 franklin vamos a tener 3 franklin y hablábamos fuera de cámara de que realmente ustedes son todos unos expertos en familia de gamers el punto del videojuego es que el primer videojuego llegó a la casa lo lleve yo cuando ya está embarazada del que hoy tiene 22 años que es ingeniero civil entonces el primer videojuego lo lleve yo un nintendo de lo que eran monocromático de los gamers saben que de 8 bits de los de musiquitas repetitivas que casi me trae un divorcio el tema con los videojuegos viene desde el embarazo y cuáles situaciones ustedes han han tenido que sortear que se han presentado en su familia con el tema de los videojuegos en la casa que ha pasado en su casa con este tema pero mira con respecto a que ha pasado han pasado cosas buenas y han pasado cosas malas cada uno de ellos en su momento ha incursionado en los videojuegos el mayor obviamente como conversábamos hace un momentito fuera de cámara el asunto del videojuego en muchas familias y muchos grupos sobre todo de colegios es parte de la presión social del grupo y entonces ellos se retan los unos a los otros etcétera etcétera y con el mayor ya vivimos vivimos una etapa en la cual fue pasando de con de de máquina en máquina de nintendo a a game boy a playstation etcétera etcétera con este el caso fue no tan grave como con el machi con el más pequeño y porque porque con el mayor problema que con los ya el más pequeño que es el pequeño gigante de la casa los extremos son abismales con respecto al al mayor porque es que su vida su vida gira en torno al juego totalmente o sea que quiere estar sumergido totalmente en los juegos en esta etapa entonces más pequeño pueda que haya encontrado más opciones o no la tecnología nos ha nos ha traicionado porque cuando el que hoy tiene 22 incursionó en el mundo de los videojuegos los viejos eran muy sencillos no eran tan gráficos no eran tan violentos eran más o menos eran de aventura eran deportivos era desde no sé si puedo mencionar una marca pero era de por ejemplo mario car ya tú puedes imaginar y no se comunicaban no había esa red de comunicación entre gamers una red mundial que ya sí lo estamos viviendo con este porque antes el internet era no se conectaban los juegos a internet sino que tú jugaba tu juego individual individual ahora ahora ya los juegos tú estás ellos están en intercomunicación con personas que pueden estar viviendo al otro lado del mundo y ya eso es un riesgo ya eso es un peligro los hace más interesantes los hace más reales pero también los hace más violentos claro trae consigo ciertas cosas que efectivamente no podemos controlar en nuestro ambiente pero que están ahí y hablamos fuera de cámara de que realmente ustedes se involucraron desde el principio verdad bueno desde la barriga se involucraron desde el principio con los niños estaban ahí mano a mano nos encantaba jugar cuando estaban más pequeños nos encantaba y sobre todo cuando llegó un juego que se llama nintendo wii que ya tenía más aplicaciones deportivas más aplicaciones de familia etcétera etcétera y no podíamos y podemos compartir más pero como te decía las cosas han ido evolucionando hice a muchos padres nos hemos visto que se nos han salido se nos ha ido a la mano con el más pequeño cuáles han sido los problemas que más frecuentes se han dado y más frecuencia se han dado vamos a comenzar vamos a comenzar como te decía ahorita vamos a comenzar por el principio del aislamiento el sedentarismo el estar todo el tiempo metido en su habitación segregado distante no hay manera no hay no hay no quiere comer o sea todo hay que llevárselo hasta donde él está no quiere despegarse de ahí su visión se ha deteriorado la escuela ha habido situación mira nosotros hemos pasado como imagino que muchísimos padres las situaciones se sobreponen una con otra porque el hecho de estar encerrado en su cuarto y de tú ahí y de experimentar un aislamiento social trae consigo también que cuando tú lo quieres separar de esto que ya tiene un cierto grado de adicción entonces se torne agresivo y si no hiciste descuidas se te acuesta a las dos y tres de la mañana entonces hay que estar en una lucha permanente para irlo a acostar temprano porque eso entonces va a repercutir en una baja de rendimiento escolar o sea si tú te das cuenta es una es como un efecto dominó una cosa te trae a la otra y ahí es donde su madre que tengo que reconocer que es la que el motor que cuida esos muchachos ella y ella se preocupa porque abre déjame la puerta abierta etcétera etcétera que usted sienta que tienen las 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 bueno los videojuegos verdad con los niños yo quiero ir a esos beneficios que lo quiero ir de ambos a ver qué cosas han salido de parte de ustedes pero lo vamos a ver mayra con tu permiso con el permiso de franklin como no toca yo y de fátima después de estos anuncios los vemos hombre chao entonces